¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa. Nos estamos enlazando directamente con Europa, con un investigador que es un clásico, se podría decir, de las culturas antediluvianas, que están causando bastante conmoción, yo diría, en el público a través de tantos documentales, reportajes, por ejemplo, esta serie Apocalipsis de Netflix. Pero vamos a hablar ahora con Jim Allen, él es cartógrafo británico y es el descubridor y el investigador y el que más ha difundido el tema de la Atlántida en Bolivia. Yo vi ese documental y realmente me cambió la perspectiva y yo dije, esto puede ser muy cierto, ¿no? Por los términos que él había encontrado, ¿no? La famosa composición de Atlántida, ¿no? Atl y Antis, sabiendo que Atl, pues, es agua en idioma de los mayas, de los aztecas, después de los mexicas. Y Antis, para los peruanos, representaría la cordillera de los Antis, ¿no? Que los españoles lo traducen como Andes. Entonces, una idea muy interesante. Esto fue en Pampa Ullagas, donde él va haciendo unos descubrimientos. Y bueno, vamos a empezar a conversar con él. Jim ya se encuentra con nosotros, nos está regalando algo de su tiempo y lo cual le agradecemos. Bienvenido, Jim. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Saludos a todos. Un placer hablar en tu programa. He visto muchas veces tus YouTube producciones. He notado muchas exposiciones en sitios muy remotos. Yo aplaudo mucho. Es súper bueno. Gracias. Qué honor. Qué honor, Jim. ¿Qué honor? Se dice en Star Trek, para andar donde otra gente no va. Esto se dice en inglés, equivalente. Claro, es la traducción. Gracias. Tú has hecho esto. Oh, bueno, y qué decir de tu trabajo, que realmente fue visionario. Hoy yo pienso que es mucho más respetado y se está confirmando, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar. Jim, por favor, ¿cuál es el relato, la historia más antigua de la Atlántida que se ha podido encontrar según la historia y qué se habla en ella? De verdad, solamente existe una historia de la Atlántida y esa viene desde el filósofo griego Platón. Y él no ha sido escribiendo un documento histórico. Ha sido escribiendo un libro de filosofía, hablando de forma de gobierno ideal y gobierno ideal para Atenas. Y dice en esa historia, quiere hablar de buscar un enemigo y mostrar cómo ha sido poderoso Atenas luchando y derrotando a otro gran poderoso imperio. Y en ese sentido es introducido esa historia de la Atlántida. Él está hablando de un, según él, un continente más grande, una isla, es decir, una isla más grande que Libia y Asia juntos. Es decir, Asia, Asia, de época, conocimiento de Platón y Libia, África del Norte. De hecho, en las traducciones en inglés, los primeros pasados siglos y más, nunca menciona palabra Atlántida ni Atlantes. Dice isla Atlántica y ese es muy distinto. So, Platón está hablando de una isla Atlántica más grande que Libia y Asia juntos. Y dice que en solo un día y noche de terremotos y inundaciones ha desaparecido la isla debajo del mar. Pues, entendemos, según geología hoy día, no existe ninguna isla de esas dimensiones hondido en el océano Atlántico. Pues, si no es hondido y si ha sido ubicado opuesto a los pilares de Hercules, solo puede ser hoy día llamado Sudamérica o América en total, pero él está hablando en particular sobre Sudamérica. Podemos confirmar esto porque, segundo paso, Platón dice, y no se encuentra esta información en todas las traducciones. Se encuentra en traducción por Sardesmon Lee y otro dos traducciones más recientes. Dice, en esa isla más grande que Libia y Asia juntos. En el centro de la costa, más largo de toda la isla, se encuentra una plinicie. Esta plinicie es de forma rectangular y elongada. Es situada muy elevada sobre el nivel del mar, es mar océano, y es rodeada por montañas. Pues, esto es una descripción palabra por palabra perfecta del altiplano peruano y en particular en Bolivia. En Bolivia. Y después, en el tercer paso, dice, en el centro de ese planicie, que es muy nivel y lisa, se encuentra una isla, se llama una isla, es un volcán, 50 estadios desde el mar. Pero, por aquí estamos hablando de otro mar. No se puede hablar del mar océano porque es situado muy gran altura arriba del mar. Por eso está hablando de otro mar, un mar interior. Porque el capital, la isla, está ubicado a 50 estadios, puede ser 3, 5, 8 kilómetros, no importa. Es cerca de un mar grande interior que hoy día se llama Lago Poco. Y dice, esa isla ha sido hogar original del dios, en inglés, Esposidón. En Bolivia puede ser Tunupa. Y dice, ha sido rodeado por círculos concéntricos, creado originalmente por el dios, no creado por hombres. Porque menciono, ha sido creado antes de que hombres y navegación existía. Ha sido por allí años y años atrás. Y después dice, esa isla, que actualmente esa es la isla Atlántica, y el gran continente es Isla Atlántica. Podemos hacer hoy día una distinción que la gente no había notado. Si una gran continente no se puede hundirse en solo un día y noche, si una isla volcánica, como se puede encontrar que hoy día es en Pampallagas, el cerro Pedro Santos Vilco, es el nombre Vilca, y él dice, hundido en solo un día de terremotos y inundaciones. Y si te vas a visitar, se puede visitar, porque hoy día no es más isla, es en Tierra firma, porque ha retrocedido. El popo lago ha desaparecido totalmente. Pero también la pernicia nivel alrededor del volcán ha bajado en elevación. Y esto ha dejado el volcán arriba, en el aire. Pero también tú puedes mirar desde fotos satelitales y vas a descubrir que una tercera parte del volcán ha totalmente desaparecido en el lado sur, debajo del terro, de la Tierra. Y esto es porque ese volcán es único. Platón dice, ha sido un cerro bajo en todos los lados. Esa es una frase muy curiosa. Porque en la actualidad, ¿qué significa bajo en todos los lados? Significa, existen dos eventos. Un cono central de lava, por la lava. Y rodeado por lava que ha escapado sobre la plisía. Es decir, debajo de ese exterior anillo grande, plato, lava es soportada por arena, por arena, por alto plano. Pues cuando había terremotos, la parte sur, muy fácilmente, ha desaparecido debajo de la Tierra. Además, se puede ver en el campo, o estudiando fotos satelitales, que la parte al oeste, donde hoy día aparece un gran tipo de, por falta de palabra, un tipo de canal natural, ha aportado desde el volcán en el centro. No es sitio original. Y lo que tú puedes ver, el este, yo pienso, ese no es su sitio original. Yo pienso, esa parte ha sido al sur. Y con movimientos sísmicos, ha cambiado posición. Y tú puedes observar, en ese lado oeste, el sur del volcán, no existe la superficie original del volcán. Porque con los terremotos, todas las piedras original del volcán desaparecian debajo de la Tierra. Con excepción de una línea muy fina, que tiene depósitos, se llama Catawi en Aymara. Depósitos blancos, que muestra la época cuando ha sido sumergido debajo del lago Cauca. Es decir, pasado 11.000 años. O puede ser más reciente, si es el lago Cauca, porque nadie ha hecho una detención de ese material. Se puede hacer una detención, se puede hacer una exploración, pero nadie ha hecho. Porque es bastante difícil entender, en particular, en solo una visita. No faltan varias visitas y volver a casa, pensar, examinar fotos, examinar imágenes satelitales. Pero el asunto es esto. En todo el mundo entero, solamente existe un sitio que corresponde a la descripción y las palabras dicho por Platón. Y cuando hay gente que graba un documental, es muy conveniente hablar de, por ejemplo, Santorino, Tierra o Creta, por los historiadores, sin decir nada de las palabras de Platón. Porque ellos saben bien que no es isla continental, bla, bla, bla. Igual con el sur de España, es muy popular la idea de decir, oh, el sur de España es Atlántida. No corresponde en ninguna manera si vas a examinar las palabras de Platón. Y otro más reciente es Ojo de Sahara, que es una parte de África. Es muy popular. Pero no es una isla en océano atlántico. El sitio único es en Bolivia. Pero Bolivia no tiene buena imagen. Y es tan lejos que la gente no entiende que Atlántida, isla atlántica, es todo. Todo es una América. No solamente Perú o Brasil o Bolivia. Y solamente es el nombre original por una cultura natural a las Américas. No es una cultura importada desde Grecia o de Roma o de Isla Hondida en otra parte del mundo. Es nombre original por las Américas. Guau, guau, Jim. Y entonces, aquí te quiero hacer una pregunta. O sea, ¿cómo tú llegas la primera vez? ¿Cómo así nace tu interés en venir al Perú? De pronto escuchaste esta historia de la Atlántida. ¿O fue en alguna visita al Perú que te fuiste dando cuenta de todo esto? ¿Cómo llegas a Pampa Ullagas, a Oruro, a toda esta zona? La primera vez, ¿no? Porque tú has tenido varias expediciones y también, lógico, tienes varios libros, ¿no? Pero, ¿cómo empieza un poco? ¿Cómo se hace ese primer contacto? Al principio, yo he sido interesado en los codos. Por ejemplo, investigando origen de las medidas, dimensionaciones como codos del Biblio, ese tipo de cosas. Yo he leído informes que dicen, oh, quizás puede ser en América. Pero yo he leído Platón que dice, había ese planicie rectángulo, de forma recta, 3.000 estadios por 2.000 estadios. Pues yo pensaba, pensaba, si ese es América, falta buscar en los mapas. Pasaron ahora 45 años. Buscar mapas, buscar una planicie de forma rectángula. Yo he visto en un atlas de escuela, muy pequeñito, ese puede ser así. Yo he ido a Londres, a una tienda que se llama Stanford's Map Shop. Yo he comprado un mapa, una carta aeronáutica, desde las fuerzas United States Air Force, USA. Porque ese es para navegantes, pilotos. Y muestra todos los contornos en esa parte de Bolivia. Yo he construido una maqueta, cortando nivel por nivel, cada contorno marcado en intervalos de 1.000 pies. Hasta 11.000 pies yo he encontrado la forma de la planicie rectángula. Yo he terminado esa maqueta, con cerros, montaños, todo eso. En ese momento, yo entendía que yo había descubierto la planicie rectángula de Atlántida, de Platón. Pero pasaron muchos años. Antes tenía oportunidades de ir a Bolivia. La primera vez he ido a buscar, con jeep, evidencia un canal, un estadio de ancha, que existe al sur-oeste de Oruro. Es decir, mi primera expedición. Y otras he hecho con el director que quiere grabar. Ha ido a visitar el volcán quemado, en el noroeste del altiplano, al oeste de Oruro. Y él ha hecho notas súper fantásticas y dibujos, pero no ha grabado nada. Y ha vuelto con otro equipo de BBC Television, otra ocasión. Y así, yo he ido examinando, porque en esos días no existía Google Earth por gratis. Ha sido necesario comprar Landsat, Landsat muy pequeñito, no se veía nada. Y súper caro. Yo eso lo he hecho una o dos veces, ¿no? Y el fan, yo encontro en Landsat, en el sur del lago Poco, una forma redonda que parecía, yo no sé, falta examinar. Porque en imágenes afitales se puede ver muchas cosas, pero sin examinar en el campo no sabes exacto qué es, no entiendes, ¿no? Porque hoy día resolución fantástica, pero en esos días no se puede ver mucho. Jim, disculpa, te interrumpa, porque tú dices que uno espera encontrar las ciudades en ruinas, ¿no? Pero no es así porque todo está enterrado. No, yo nunca he sido buscando ruinas, porque pasados terremotos no existen ruinas. Yo he sido buscando un montón, cero, con anillos concéntricos. Ah, ya, 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 ok. No se puede buscar ruinas, porque la gente no entiende, el poder de terremotos es equivalente a miles de bombas atómicas. Y en muchos sitios no queda ningún rastro donde ha sido un asilo conocido, pasados terremotos no queda absolutamente nada. Yo puedo apuntar a cerros en la otra plana. Tú puedes ver, un lado es rodeado con círculos hechos de piedra, en otro lado, absolutamente nada. Así que yo he sido buscando algo de forma circular, ese tipo de cosa, ¿no? Como corresponde a la descripción del blog. Y he sido invitado una vez con Carlos Aliago, Aliago que vive en Cochabamba. Me invitó a visitar Bolivia pasar un tiempo con él. Y él tenía un jeep y yo, como he enseñado, me he interesado ir a esa zona santuaria de San Charo de Quiliacas. Con su jeep hemos ido primero al pueblo de Popo. En el pueblo de Popo hemos visto agua caliente y al lado agua fría. Que dice Platón, ¿no? Dice había montañales, montañales de agua fría. Ajá, manantiales, manantiales, sí. Sí, y baños termales también más al sur de esto. Y hemos continuado. Y después, en el punto de salir de carretera con asfalto, hemos parado, pedir direcciones desde un chico, chico con bicicleta. Y él ha dicho a ese chico, ¿tú sabes dónde está San Charo de Quiliacas, bla, bla, bla? Y él ha apuntado a Pampillagas, pero nosotros no sabíamos. Pero se puede observar, y todavía tengo una foto de esa entrevista. A Pampillagas, en la distancia, tú puedes ver un anillo de blanco. Ese anillo de blanco es arena echado por terremotos en el aire. Y cuando tú ves arena en Pampillagas, no ha sido puesto por mar. Ha sido el resultado de terremotos que echan arena. Entonces, hemos visto ese volcán en distancia, pero hemos continuado hasta el santuario de Quiliacas. Por ahí hemos encontrado también rocas color de rojo y negro en el santuario de Quiliacas. Y en la iglesia, en San Charo de Quiliacas, los muros son compuestos de piedras pintados o natural de rojo, blanco y negra, que dice Platón. Entonces ha sido interesante el sitio, interesante. Hemos subido el volcán, subido el grano, todo el plano. Pasado esto, hemos vuelto a su casa en Cochabamba y yo, por falta de tiempo, yo he vuelto a Inglaterra y hemos sido en contacto con e-mails. Y él ha vuelto a Pampillagas, primera persona a visitar, pasado esa exposición. Y él ha vuelto con su jeep y me escribe un informe que dice, por ahí en Pampillagas había un tipo de canales en forma, en inglés, sine wave, una ola, 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 con canales concéntricos. Es decir, uno es más alto de los otros, por supuesto. Yo he recibido esa información, he pasado más tiempo. Puede ser año siguiente, yo he vuelto a Bolivia a grabar con el canal Discovery. Sí, es un gran documental, gran reportaje que es el que más circuló, creo, ¿no? Muy bueno. Esto ha sido la primera vez visitando el sitio en Pampillagas. Pero probablemente tú sabes, cuando estás grabando con un equipo profesional tan grande como Discovery, no hay tiempo para explorar, porque él es listo a filmar o quiere filmar algo, y no importa que veas él, va a filmar algo, ¿no? No hay tiempo para, yo no pensaba, o mejor otro lado, porque no sabía que había otro lado. Bueno, pues, ellos han filmado esto, y la directora insistió en incluir Tibunaku, porque ese es el mando del canal Discovery. Ellos quieren incluir Tibunaku para hacer el documental más interesante, desde su punto de vista, porque no había información desde arqueólogos o geólogos. Somos un visito primero, y el fan sale documental en inglés, Atlantis in the Andes. Expedición 2000 sale película en 2001, y en español 2002. En esa expedición ha visto los, se llama canales concéntricos, y ha vuelto en otras expediciones también, ha sido invitado por Universidad Técnico de Ruro, y me he prestado un jeep o algo, no me recuerdo, muchos visitos al sitio, ¿no? Y eso es como descubierto, pero obviamente he pasado ahora 24 años después de ese documental, y mucho más conocimiento, Google Earth es súper high, alta resolución, súper buena idea. Y entiendo más, pensando más en el asunto, entendemos más. Por ejemplo, es fácil para mí decir hoy día, oh, solamente hace falta tres pasos a encontrar Atlantis de Platón, pero al principio no ha sido tan fácil, ¿no? Es como un problemático, pasa años descubriendo fórmula, y el fan, cuando sabes, es así, ah, fabuloso. Pero al principio, cuesta mucho trabajo, ¿no? Ah, claro que sí, claro que sí. Y entonces, para ser exactos, ¿no? Es el departamento de Oruro, Bolivia, departamento de Oruro, municipio de Pampa Ullaga, ¿no? Y ahí se encontraría... Sí, está bien. Ajá, y ahí estaría el promontorio cuadrado, ¿no? Ese cuadrado del Atlán. No, no, es la planicie. La planicie. Sí, muchas cosas de Platón tienen doble sentido, porque está hablando de la planicie del alto plano. Ese empecé vino al norte en Perú, ¿no? Ah, claro, claro, claro. Y está continuando hasta el sur de Lípez, es en muchísima distancia. Pero cuando está hablando de la planicie rectángula, está hablando de Salar de Corpasa y Salar de Uyuni y la planicie al sur de Sahama. Ah, ya, ok. Esa forma, en mapa moderno, se puede ver, es rectángula. Claro. Pero está hablando de esa parte. Y cuando dice ese cerro con siglos es en el centro de la planicie, está hablando de la planicie rectángula. No hablando de todo el altiplano, ¿no? Claro, no todo el altiplano. Pero sí tiene una parte lógica, claro, porque es el altiplano. Es una planicie. Sur oeste, sur oeste de Oruro y al oeste del lago Popo. Esa es la planicie rectángula, es ahí. Ya, ¿y cómo se llama entonces donde están los círculos concéntricos, donde siempre ha sido? Esto es en el cerro al lado de Pampoyagas. El pueblo, el pueblo se llama Pampoyagas. Ah, el lugar es Pampoyagas. Es el sur del lago Popo. Si buscas en mapa, lago Popo, y el sur, exactamente en la posta al sur, es el pueblo de Pampoyagas. Y ahí al lado es ese cerro fabuloso. Es un sitio absolutamente fabuloso para visitar. ¿Tiene nombre exactamente? Opinión, mi opinión. ¿Pero tiene nombre exactamente ese lugar? Sí, el cerro Pedro Santos. Sí, sí, sí. Es el nombre moderno, ¿no? Creo que hacen actualmente, me parece, no estoy seguro, pero creo que ya la municipalidad hace algunas actividades ahí, ¿no? El Inti Raimi, no sé. No sé, no sé. Bueno, bueno. Ya, listo. Ahora, en el último libro que has publicado, Jim, habla sobre los zucacoyos, ¿no? Y justamente nosotros habíamos hecho una investigación con un arqueólogo, bueno, primero Pablo Novoa, es un gran amigo, él llega a la zona y encuentra unos zucacoyos que son círculos concéntricos que se llenan de agua. Bueno, yo he tenido oportunidad de ir luego al lugar y es fantástico porque tú estás caminando en medio de, digamos, los círculos concéntricos y ves agua, ¿no? Pero, o sea, no te llegas a dar cuenta de lo grande que es hasta que sueltas el dron. Cuando nosotros hemos soltado el dron, no veía nada, hasta que has estado como a 500 metros, recién me he dado cuenta de que eran círculos concéntricos agua. Círculos concéntricos agua. Y lo que dice Pablo Novoa, mi amigo arqueólogo español, es que esto es, ¿será acaso un recuerdo de la Atlántida? Porque la forma que tiene es muy singular. Y bueno, uno de los grandes investigadores fue en la década de los 80, se me va ahora el nombre, es otro arqueólogo o antropólogo que hace un estudio completo sobre los zucacoyos. Entonces, esto de los zucacoyos que tú tocas en tu libro, ¿cómo lo podemos entender a la luz de la Atlántida en los Andes? ¿Cómo se conectan estos zucacoyos? Hay dos asuntos. Primero es la forma. Es la forma pura de la Atlántida, como describía Platón. Anillos concéntricos con agua y anillos de tierra, ese tipo de cosas. Pero no sé exactamente la edad. Pienso, alguien ha escrito mil años antes de Jesucristo. Yo pienso que puede haber sido una cultura anterior que ha desaparecido con las inundaciones. No existe más evidencia. Pasaron tiempos, viene otra gente y ahora ha establecido su cultura. Y los arqueólogos de hoy día están encontrando a esta gente que ha venido después, porque no sabemos que puede haber sido antes si había una gran destrucción de agua. Pero Platón describe a Atlántida en la planicia rectángula con canales, intervalos de 100 estadios y dice que había dos cosechos por año. Por eso, existen muchas otras zucacoyos en el altiplano que no son de forma circular, son formas de canales regulares. Zucacoyos normales no son solamente esta zona de acora, son círculares, que es fabuloso. Pero en la otra parte, en el puno, y ha reconstruido también por estudios en Tiunaco, son formas de canales líneas rectas. Con esa forma de cultivación, hay dos cosechos por año. Es muy similar a lo descrito por Platón, hablando de una cultura, dice agricultora, pero también yo pienso que es una cultura aguática, de agua. Y la gente en alto plano son los uros. Su nombre significa hombres de agua. Y ellos también existen hoy día alrededor del pueblo de Chupaya, un sitio muy remoto. Y su forma de cultivación no es cultivar la tierra. Su forma es poner agua sobre la tierra. Y eso va a atraer peces, aves, ese tipo de cosas. Es una forma que la gente europea no entiende. Pero, eso dicho, pasada uno o dos meses, yo he descubierto desde Google Earth de alta resolución miles de camelones muy finas en una zona tan remota en Salada que pasa, al lado del lago que pasa. Falta confirmar en el campo actual, porque es una cosa que se puede cambiar todo el conocimiento de la historia de Sudamérica y el alto plano. Y me recuerdo en ese documental de Discovery, un profesor catedrático de Santa Bárbara, ha dicho en palabras suyas, alto plano, tal mal clima, inhospitable por 15 millones de años, no se puede hacer cultivaciones como dice Platón. Que mentira, porque tú puedes mirar tú mismo, en Google Earth, tú puedes ver todo el alto plano, en particular alrededor de Timonaco, hasta el lago Titicaca, hasta casi Oruro, incluso al oeste del lago Pop, es cubierto, cubierto con agricultura abandonada. Hoy día, todavía está cultivando. Yo puedo ver en Google Earth, donde había un norte oeste de Pampeagas, estanques, cultivando peces, hoy día abandonado y con el plau, destruidos, todos destruidos. Yo puedo ver evidencia destruida día por día, por día, en Satinal, y día por día, resolución mucho mejor. Pues esa es una zona al suroeste de Chapaya, bastante remota, bastante difícil de encontrar, pero se puede con expedición GPS, y siempre falta verificar en el campo, pero yo estoy bastante seguro, son trincheras súper finas. Yo he visto también en YouTube, una mujer de la zona, excavando con instrumentos súper finas, se puede pensar, son muy finas por hacer, no, no, la gente son pequeñas, la gente son pequeñas, instrumentos a pie, a mano. Es otra cosa muy fabulosa, ¿no? Siempre con Google Earth se puede ver un montón de cosas fabulosas, pero sin ir en el campo con jeep actual, no sabes cómo ser seguro, ¿no? Muchas veces no se puede llegar, porque ha subido una vez un cerro, yo lo llamo cerro con nueve anillos, y no se puede descubrir una ruta, hasta arriba, ¿no? Porque en un día, no sabes la ruta, falta inventar con tu GPS en tu mano, y poner coordenadas, y adelante, así, ¿no? Pero todo es súper bueno, en alto plano es fascinante. Sí, y esto de los sugakoyos es impresionante, porque, o sea, da la impresión como que fuera un recuerdo, ¿no? De esas épocas, como que han tratado de plasmarlo, y también a la vez es útil, porque, como tú dices, es una forma de agricultura que rinde por diez, o sea, diez veces más que la agricultura de Israel, ¿no? O de Europa que han traído y que están practicando, que es una agricultura difícil, con tractores, muy complicada. Eso es distinto, eso no es. Ahora, lo que yo estaba investigando, Jim, que me pareció bien interesante, es que el que les enseña ese tipo de agricultura fue el mismo Huiracocha, ¿no? Y por lo menos hace cinco mil años. Esos camellones, sugakoyos, tienen, según algunos estudios, cinco mil años, ¿no? Entonces, Huiracocha les enseñó directamente eso, pero para tú tener ese tipo de capacidad de ingeniería, conocimiento, domesticación de plantas salvajes, nativas, y lograr ese dominio, tienen que haber pasado miles de años. Entonces, yo pienso que esta agricultura es todavía mucho más antigua, ¿no? Sí. Y esto se va acercando un poco al tiempo del Atlántida en los Andes, que tú lo has determinado como diez mil años, ¿podría ser? ¿Cuándo ocurre esto? Esto es problemático, porque Platón al principio ha dicho, ha pasado nueve mil años desde Solón, es nueve mil años, seiscientos antes de Jesucristo, ha sido fundado la civilización de Atlántida, fundado, ¿ok? Y más tarde dice, ha pasado nueve mil años después de la guerra, y la destrucción de Atlántida, según él, es contemporáneo con esa guerra, y ese es error, porque uno, no se puede fundir una civilización y destruir la misma civilización en la misma fecha. So, existe un error. También no existe Atenas en nueve mil seiscientos antes de Jesucristo, Pero muchos historiadores españoles del siglo dieciséis entendían bien que no han sido años solares, han sido años lunares. Y ese apunta a una fecha de mil doscientos antes de Jesucristo, más o menos. Y en ese asunto de la guerra, Platón ha prestado información desde Herodotos, hablando sobre la guerra entre los persas y los griegos, con Atlántida en el mando. En esa época, hay dos fechas distintas, ¿no? Y ese es, porque Platón habla de una guerra, y ha puesto una gran descripción de ese ejército enorme y fuerza armada con mil doscientos barcos, que es idéntico con lo que escribía Herodotos. Pero, volviendo a la época más remota, había el lago Tauca y otros lagos grandes anteriores. También Platón mencionó elefantes y caballos. Y hasta ahora, la gente se ríe cuando tú dices, oh, mastodontes en Bolivia, oh, ja, ja, no, no, no. Sí, había mastodontes, pero pasados algunos meses, he descubierto en Colombia, Amazonia, dibujos, muchos dibujos que muestran elefantes y caballos con fecha de pasados doce mil años. Es en la época de Platón. Poco a poco, la ciencia está adelantando, igualmente como en Amazonia, antes una antropología americana ha dicho, oh, no había ninguna persona, porque Aureliano, cuando ha bajado por Amazonas, inscribió a millones de personas y ciudades de ese tipo de cosas. Los arqueólogos no aceptan, hasta hoy día, con lidar y quitando los árboles, ha visto. En particular, en Bolivia, mucha gente vivía miles de años atrás. Pero no hasta ahora no ha descubierto tan remoto como en la época de Platón. Pero poco a poco, porque es un continente enorme, y quién sabe qué más va a descubrir. Igualmente habla antes, cuando yo he escrito sobre Atlántica, dice, oh, no había ninguna civilización antes de 1200, y después he descubierto Carau en Perú, 2627, pirámides más antiguas que pirámides en Egipto. So, todo poco a poco es cambiando. Pero, volviendo a qué ha escrito Platón, en total se puede decir 50 puntos que son únicos a las Américas, y no encuentran ningunos o pocos en otros sitios como Creta, Azores o Sur de España. Por ejemplo, en particular, habla de los metales. Dice, había una riqueza tan grande en oro y plata que nunca se puede ver después en otra cultura. Había oro, plata, estaño y oricalcum. Pues, por un escritor inventado, estaño, es muy curioso, ¿ok? Tú piensas sobre una ciudad fabulosa. Te vas a escribir oro, ok, plata, ok, oricalcum, metal, segundamente más valioso, en los Andes es mezcla de oro y cobre, y puede incluir quizás platinum o otras cosas también, pero estaño. El hecho es esto. Todas las minas o heces metales son ahí, en el lado del lago Popo. He incluido muchas minas de estaño. Es ese tipo de detalle que no se encuentra en otros sitios, solamente únicamente. Y otra cosa que me gusta también es, Platón mencionó que los primeros inhabitantes nacen en pares, en gémelos. Y si volvemos a la historia de Perú, dice los primeros inhabitantes, había diez hijos en dos líneas, cinco y cinco. Es diez, lo mismo como dice Platón. Y muchas otras cosas como estas. Jim, justamente eso te iba a preguntar, porque él habla, bueno, dos cosas, ¿no? Para no olvidarme. O sea, el que... Platón habla de Solón, y a Solón esto le cuentan los egipcios, creo, ¿no? La información viene desde esa época. Y, bueno, se sabe que hay una relación entre los egipcios y los incas, ¿no? Por lo menos. Y ya, bueno, se está especulando mucho sobre los viajes intercontinentales, tanto de Europa que antes de Colón, ¿no? Y hay muchos ejemplos. Hace poco nomás ya se han encontrado restos arqueológicos de vikingos, ¿no? En el año 1000. Entonces, bueno. Entonces, se está probando de que ha podido haber esta relación. Entonces, ¿tú consideras que los egipcios tenían esta información de América? Y son ellos los que le dan esos datos a Solón. Es lo que podemos especular. Sí. Pero algo que yo encuentro muy extraño es que siempre historia como escrita por europeos, ¿no? Sí. Los egipcios se pueden ir con barco hasta América. Están construyendo barco de juncos para ir a América. Otros españoles han construido un barco de balsas. Han importado balsa desde Ecuador. El diseño de barco es barco sudamericano de Ecuador. Y han navegado desde Islas Canarias hasta Venezuela con ese barco sin problema. Igualmente, en Pacífico, expediciones. Lo mismo desde Sudamérica cruzando Pacífico. Pero ninguna persona parece pensar quizás también las sudamericanas antiguas se pueden navegar hasta Egipto. Porque si tú salgas es como Cristo Valcadón. Para volver a Europa falta ir al norte y seguir las corrientes hasta Portugal y el sur se puede entrar en Mediterráneo. Es un círculo. Es ir en Atlántica del norte y igualmente en el sur existe otra corriente y se puede subir en Buenos Aires Río de la Plata Río Pílcumeo y sube Río Pílcumeo estás pasando Cerro Rico de Potosí Mina de la Plata enorme enorme y tú salgas en el lado del lago Popo en Atlántida. Pero el plano es muy alto en elevación. Tú no puedes traer tu barco se puede subir con canoa a mano ¿no? No se puede llevar un barco pesado. Claro. Mucha gente piensa con el error se puede navegar de arriba hasta el metro o no, no se puede no. Si tú estás arriba tú tienes piedras se puede bajar desde arriba y tú puedes bajar y construir un puerto por ejemplo otro puerto es Tarshish yo pienso el Tarshish ha sido isla en la entrada del río Pílcumeo pero hoy día es muchas construcciones de casas y no se puede encontrar ¿no? pero en la antigüedad sí. Esto también es escrito por filósofo inglés Francis Bacon dice en 1200 antes de Jesucristo había mucha circulación con barcos desde Egipto y otras partes del mundo y él mencionó que dos flotas grandes salen de América uno ha salido desde Tirembau que es México Tirembau él ha escrito el nombre otro nombre que él ha escrito en inglés es Coya Coya es como en Coyasuyo Coyasuyo ¿cómo es posible un inglés en la época de Elizabeth primero pasado 500 años o algo ¿cómo sabe él del Coyasuyo? sea imposible ¿no? pero no el gran historiador Sarmiento de Gamboa español ha escrito un libro Historia de los Incas él ha sido capturado por un barco que pertenece a un inglés Sir Walton Raleigh y ha sido presentado en el corte inglés donde trabaja Sir Francis Bacon desde él ha venido información y Sir Francis Bacon escribe claramente en su libro La Atlántida Nueva que Sudamérica es Atlántida ¿no? ha escrito ¿de dónde venía información? desde Sarmiento de Gamboa y en su libro los primeros capítulos hablando de América y Atlántida en particular de Perú la riqueza la ciudad precoce pero cuando ha imprimido de nuevo su libro con Universidad de Texas ha quitado los tres capítulos sobre la Atlántida en mi opinión eso es criminal ¿no? Igualmente la traducción de Sir Desmond Lee mencionó ubicación media distancia de la costa más larga en la original traducción 1971 en la edición moderna esa observación ha sido quitada ¿no? es censurado es como pasaron dos o tres días mi canal sobre Atlántida Bolivia ha sido quitado totalmente este censurado obviamente yo debe ser molestando a la gente si mi canal es tan importante que falta quitarlo desde ¿no? que se puede tratar ese no es ese es la freedom and democracy no es información es compuesta de información falsa mucho en el mundo ¿no? So debemos continuar buscar la verdad ¿no? eso es que con tus expediciones tú haces esto también ¿no? eso sí muchas cosas que mal que mal pero para continuar con algunas otras preguntas por ejemplo ¿no? tengo un par tengo un par ¿no? por ejemplo hablan de que la Atlántida eran diez ciudades me parece o diez imperios diez reinos diez reinos entonces ¿cuáles serían los otros reinos? ¿tú considerarías por ejemplo Tiahuanaco y Pumapuncu era otro reino por decirlo así o otro reino eran los aztecas los mayas esto no pienso Sudamérica es un continente enorme ¿no? hoy día hay quizás diez países trece países algo así ¿no? ese es un asunto que la producción la directora del programa Atlántida Inocentes insistió 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 insertar ¿no? yo pienso si había un tinaco más remoto se puede para una parte de diez reinos o algo así se puede pero yo no quiero vincular Tiahuanaco con el sitio en Pampoñagas puede ser un vínculo porque también existe leyenda del desguadero que habla de una ciudad castigada por los dioses y el dios desapareció en Pampoñagas y habla de una tinaco anterior desaparecida en Guñamarca y hoy día he encontrado ¿no? he encontrado en Bolivia en la parte de Bolivia sí ruinas debajo del agua esa cosa de Platón puede ser una mezcla una mezcla de información eso eso es no escribiendo ciento por ciento pero ese mucha gente ha dicho eso sobre de un árbol esas son de verdad palabras de la directora que insiste insiste y no me permite continuar si no digo para calentar claro no es parte de es parte de es muy malo mezclar esto claro pero sin embargo uno cuando va Pumapum o sea si te das cuenta que el y como lo dice Poznansky que el lago se ha ido retirando y por otro lado también tenemos las grandes leyendas en el Perú no solo de las enormes sequías que ha sido el gran castigo del Perú sino que tenemos otro gran castigo que son los acá le decimos huaicos o sea los aluts aluts de agua o sea las erupciones hace poco está en Tiahuanaco perdón claro en Amantaní en Perú y me contaba un estudioso un antropólogo que ha estado recogiendo historias sobre el verdadero origen del lago Titicaca y que este se forma por erupciones de volcanes acuáticos o sea erupciones de agua geysers entonces esto tiene mucho sentido con los grandes grandes leyendas del diluvio universal en los Andes que está recogido por todas las leyendas de los Incas los Perícas y esto se enlaza un poco con la Atlántida porque es lo mismo estamos hablando de un mismo castigo a un pueblo ahora no podemos tomarlo al pie de la letra pero algo te está diciendo la arqueología algo te está diciendo todo y yo creo que te pregunto es esto este término de Atal Antis ¿cómo llegas a esa conclusión de que eran dos términos americanos que se habían juntado porque para mí ese fue el factor detonante en mi mente de que acá habías tocado un punto Atal Antis ¿cómo llega ese? hoy día hoy día me escribió un amigo desde Bolivia y él estudiando mucho tiempo dice el nombre del continente es Atlantí A-T-L-A-N-T-I en quecha o llamada algo así y pasaron tiempo encontró por internet una mujer mexicana y me ha dicho en lengua Nahuatl de México la palabra Atlantikam significa el gran territorio entre los dos aguas entre los dos mares es lo mismo esa palabra es origen sudamericana ha sido traducido algo así hasta griego pero origen no es griego origen es nativa americana Atlantis es una cultura nativa americana no es importado desde griego un arqueólogo a examen Pampliagas dice oh no existe restos de Grecia restos de romanos en Pampliagas decir esto es absurdo porque Atlántida nunca ha sido una cultura griega Platón dice es el enemigo que viene desde un punto super distante en el océano Atlántico esto es que dice no dice viene de Sahara o sur de España una isla en una distancia super largo en el océano Atlántico son palabras americanas en su origen claro claro y realmente es como te digo hay un investigador se me va Víctor Angles y él habla de que el verdadero nombre del Perú incluso era Antis por eso hablamos del antisuyo la palabra anti que tiene el vocablo ti que es ti es sol ti es sol entonces Antis hablaba de que era la cordillera prácticamente entonces ese término exacto Antis existe ahora otra pregunta es ahí es concretamente ahí es exactamente cerca del lago Popo así es los indios se llaman indios Antis es su nombre y son ahí en el lado del lago Popo en otro lado de la cordillera Antis suyo reino de los antis los antis indios los indios se llaman Antis también claro claro ok y bueno tú hablas también en tu libro en el último libro que es el más reciente Atlantis The Lost Expedition en este en este libro hablas de algo muy interesante porque haces una relación entre los sobrevivientes después que son Manco Capac y Mamaogyo de un gran desastre una gran inundación de un desastre y que ellos van a fundar el Cusco y hay una hay una placa de oro en el Coricancha hubo hay una parte donde claro se enfoca la vamos a ver ahora en imágenes en la edición pero ustedes van a ver Inca Cosmology Coricancha Cusco y Pampa Ullagas Reconstruction Reconstruction entonces ¿cómo va este tema? ¿cómo te das cuenta de esto? es tu aporte es súper interesante porque la forma circular que parece un cero tiene dos terraplanes circulares ¿sí? y esa es la forma si encuentras en Pampa Ullagas actual en el lado norte hay dos terraplanes como esto y en el otro dibujo muestra cultivaciones de riego con cuadrados ¿no? y ese es equivalente también a la plenicia de la Atlántida como descrito por Platón en dibujos contemporáneos se muestra ese tipo de plots cultivaciones yo he buscado en el alto plano oeste del Popo no encuentro pero yo encuentro eso en el noroeste de La Paz yo he encontrado yo he visitado también en el campo y he visto primero en fotos sanitarias y he visitado con mi amigo Lemachi Porfirio Lemachi con su jeep y me he inspectado en el campo y existen cuadrados como en ese dibujo en el alto plano oeste no he visto ninguno de esa forma sí al sur del río es el gran más difícil porque sí ha pasado miles y miles de años no sabemos qué puede ser antes con viento desaparecido o no existía no sabemos pero otra posibilidad si un visitante de América está en Egipto ese es un placa de oro ese dibujo es así y los egipcios se vean esto y hacen dibujo y ha pasado solo el dibujo y Platón inventado no sé porque la historia geográfica es correcta habla de guerra es algo de Herodotus otro elemento elementos habla de carros de guerra en la policía ese puede ser un poquito de invento de Platón porque es tan detallado tan perfecto no sabemos ese tipo de cosas no sabemos en esto yo pienso esta parte puede ser basada porque es como un tipo si la gente tiene una religión va con un cruz otro país si son sumerios tengo otra estatua se puede encontrar en la colección el padre Crespe tiene artefactos sumerios porque yo tenía amiga persa me dijo ah sí son las viajeras viajeros cuando viajando van traer eso con ellos es posible ese siamenex breastplate armor en el dibujo puede ser origen de esto esto es hablando de cultivaciones en el alto plano ese en Perú en Toricancha eso es dibujo de cultivaciones en esquema regla exactamente como dice Platón ese describe Platón sí 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 y bueno tenemos la fuente magna también que no sé cómo esto esto llegó o sea hubo un intercambio bueno se habla que en Tiahuanaco llegaban pueblos de todas partes del mundo entonces de pronto ha habido una comunicación de algún lado había comunicación es absurdo decir no había comunicación en la antigüedad hay mucha mucha evidencia en la Coca por ejemplo la gente cree oh no es accidente algo fumando no le gusta en inglés dice they are in denial no quiere aceptar los cambios eso es lo que dice en inglés no le gusta eso siempre ha sido sí siempre ha sido eso ahora tú estás de acuerdo con esta idea que tenemos todos de la Atlántida que después de este gran terremoto este gran problema entonces luego van porque hay esta idea que la Atlántida era un continente que estaba en el mar Atlántico y entonces los sobrevivientes van a huir a Egipto América y a otras partes no más o menos esa es la idea que te dan no 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 lo consideras así esto según Sir Francis Bacon él ha escrito esto cuando había esa gran inundación en el altiplano la gente que vive arriba ha ido para vivir debajo no yo pienso es posible que ha esquepado hasta México y ha formado otra civilización azteca algo en México no pienso ha esquepado hasta Egipto o hasta China otra parte del mundo no eso es algo de fantasía no es probable que había navegado si se puede navegar hasta Egipto pero no es toda la gente va a formar colonia en Egipto es posible que Egipto ha sido colonizado originalmente desde la gente en altiplano pero ese es otro asunto ese no es escapan por ahí no claro viene un poco la ajá bueno Jim solamente para terminar de redondear la idea nada más entonces algo que te quería preguntar lo has respondido ya pero te lo vuelvo a preguntar sobre el famoso oricalco porque el oricalco realmente cuando uno piensa en el Perú y en la orfebrería peruana o sea cómo han manejado los minerales de hecho el Perú y Bolivia y Chile son países mineros totalmente el mundo nos conoce por esto entonces exactamente encontramos estas aleaciones y el famoso tumbaga que le dicen estas aleaciones de oro y hay unas estatuillas muy hermosas entonces también ese es otro punto por el cual uno puede caer en cuenta de que estamos hablando del Atlántida en los Andes por el famoso trabajo que se ha hecho brillante el señor de Sipán lleno de oro el manejo del oro la electrólisis muros descubrían muros cubiertos también muros recubiertos de oro claro muros como en Cusco así es sí 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 entonces ese sería el famoso estatuas estatuas grandes en oro estatuas un jardín de oro en los incas todo es similar que describía época más tarde obviamente pero la costumbre continuaba así es entonces estamos de acuerdo en ese punto Jim entonces tú dirías que para ir cerrando esta entrevista el descubrimiento de lo que fue Troya se estaría repitiendo ahora un poco esa historia con el descubrimiento que estás haciendo tú porque o sea Troya era una leyenda y luego se comprueba por excavaciones que era una realidad estaríamos entonces ante algo similar podríamos ya estar acercándonos ese gran descubrimiento es algo similar en un sentido que al principio los arqueólogos no creen no creen en la existencia de Troya y Schliemann ha sido trabajando en una tienda algo así y ha tomado entras en esa leyenda y ha ganado una fortuna y ha gastado su fortuna excavando en Troya y después no saben que él encontró Troya actual y nueve capas o algo así en Troya y con Atlántida en Bolivia a mí mientras más es la descripción geográfica que apunta ahí si se puede descubrir algo precisamente una persona los oficiales los arqueólogos han negado piedras en Pampiagas pasado poco tiempo una persona de Pampiagas descubrió bloques grandes y ha filmado un puesto en Facebook ¿no? hay bloques pero yo no sé si se puede encontrar algo aquí es feliz encontrar estos si se puede encontrar más yo no sé porque todo de Atlántida debe ser debajo de la Tierra pero con con la destrucción las piedras la gente piensa en una ciudad como Atenas en la época de Platón con bloques cortados perfectos ¿no? no piensan en Caral por ejemplo las pirámides los bloques no son cortados perfectos en ciudades antiguas en Perú bloques no son cortados son piedras que son naturales y por esto así y construcciones y otro sitio en el norte en Perú hay bloques mezclados en colores distintos ese también mencionó Platón es una forma de construcción única pero no había exploraciones es algo trabajo para ti mirar ese sitio esto es fantástico hay mala información en Pampiaga si encuentras algo fantástico si no encuentras como yo digo con la destrucción por terremotos la gente dice oh me voy falta edificios tú encuentras en YouTube o en Internet dibujos de Atlántida hay templos griegos perfectos mira escondido por terremoto no existe escondido en Egipto con inundación si existe debajo del agua pero no había pasado terremotos ¿dónde hay terremotos? yo he visto muchas piedras son fracturadas son papis fracturas por eso no es difícil dar una prueba absoluta ¿no? por eso yo concentrando en la ubicación geográfica todo a punto si tú sigues las direcciones de Platón vas a llegar ahí en Pampallagas o descubrir los edificios no sabemos o no sabemos qué parte de Platón es 100% correcto y puede ser hablando de algo alrededor de Tibinacu también no sabemos él no sabía él nunca ha visitado Sudamérica ¿no? sobre el 90 días también ¿no? claro claro es una información que llegó y tú consideras esta pregunta te hago porque he escuchado a muchas personas incluso es algo lógico ¿no? pero sobre los grandes megalitos del Cusco Saxa y Huamán bueno también los otros que están en bueno Isla de Pascua lo podemos encontrar en parte de Stonehenge en alguna parte en Egipto en Tiahuanaco Pumapunco estos bloques cortados que hasta el día de hoy ningún científico te puede decir y responder este tipo de corte movimiento traslado con una sola teoría ¿no? entonces es un misterio tú dirías que porque nosotros pensamos así muchas personas ¿no? sería un legado de la Atlántida o de otras de civilizaciones perdidas tiempos mucho más antiguos y directamente te hago la pregunta esas ruinas eso que ha quedado esas piedras que encontraron los incas ¿no? ¿son de la Atlántida? ¿son de los atlantes? bueno como como he dicho antes Atlántida Atlantes solamente es un nombre por la gente original de América yo no digo que la gente de Atlántida ha construido esa construcción bla 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 pero en Perú hay una cultura ese nombre en Bolivia hay gente otro nombre Atlántida es un nombre para todo continente es incluso todas las otras culturas que existen todo eso es parte de la Atlántida como dice diez reinos algo así es continente es absolutamente enorme la gente la gente en el norte tiene su nombre todos son Atlantes en un sentido pero no es decir que la isla capital envió gente para construir eso yo no creo en esto la gente nativa de ahí ha construido eso y otro asunto es el bloque super grande la gente piensa Atlante debe ser bloque super grandes no porque tú piensas en unidad donde la gente está cortando bloques super grandes puede ser miles de años de gente antes de ellos que son construyendo cosas que no son super grandes y son más antiguas pero la gente no interesa porque la gente las piedras derrumbadas que no son bloques no les interesa y esos anillos de la Atlántida antes de que se nos vaya el tiempo los anillos eran artificiales o eran naturales natural y cómo lograron que luego esto se inundara con agua antes el nivel del lago sería mucho más alto había en ese parte del alto plano había lagos prehistóricos muy grandes muy profundos y pasaron miles y miles años bajo el lago desaparecido y cuando hubo otro lago otro nombre es menos profunda desaparecido Balivan Minchin hasta lago Tauca y ese menos profundo y debe ser un nivel donde el agua es correcto para entrar en los anillos y esa es la edad de la Atlántida puede ser el fan el fan del lago Tauca o pasar Tauca había otro lago poco tiempo se llama Coipasa puede ser ese es 8000 años antes de Isucristo puede ser ahí ese tiempo y pienso en esa época no había cubierto con sal porque cuando hay un lago lago no hay sal el sal viene de agua y evaporación y más agua más evaporación bajo bajo de capa de sal hay tierra fértil y bajo de esto más sal y más en niveles es algo súper interesante pero falta profesionales que los cursos para pero muy interesante porque ahí va lo de los Zucacoyos porque los Zucacoyos también son artificiales y como te digo son enormes yo cuando he ido no me daba cuenta que estaba dentro de uno de ellos porque eran tan grandes los surcos no lo percibes a nivel del suelo tiene que ser por drone o subiéndote a algo otra cosa otra cosa una persona observada desde el satélite dice geoglifos alrededor de Tugnaco miles y miles de geoglifos yo he visto en el campo no son geoglifos son muros de piedra porque tú sabes las incas incas construyen trazas en forma horizontal estos son trazas en forma vertical hoy día no es suelo no se puede cultivar nada yo pienso las columnas de piedras las líneas de piedras colectando calor en el día y en la noche esas piedras irradiando calor claro esas trazas verticales y montículos de piedras también ese es como un red directo flexiando sol y en la noche dispersa sol yo he visitado en el campo con Porfirio de Machi también yo he dicho Porfirio él dice tú sabes algo por esos muros no nunca he visto antes y me ha dicho él cada día con su jeep conduciendo hasta su casa en el lago hasta La Paz nunca ha pensado porque pasando familia nunca ha pensado en esto solamente desde satelital tú puedes observar y en el campo yo he visitado muchos de esos otros montículos con muros concéntricos todos los cerros de ahí son dos tres mínimos muros concéntricos hoy día derrumbados también o golpeados por terremotos también hay mucho más ahí que está escrito y es importante yo he puesto en mi página web o algo así pero claro no es sí hay otra esa es la principal es la misma como su cacoyas pero en vez de agua es piedras la principal la idea es la misma es la misma es más antigua que la otra cultura que tú veas hoy día porque ninguno son cultivados por eso son recuerdos debe ser miles de años no esos son originales esos recuerdos son originales es es una forma de rendir culto al pasado pero como te digo según los estudios dicen que Wiracocha les enseña a hacer ese tipo de construcciones y es un tipo de construcción que es agrícola pero es muy interesante porque logró producir por 10 veces más que la agricultura israelita o europea entonces te habla de una cultura de alguien este poseidón Tunupa Wiracocha que les enseña y que ha estado presente y por lo menos es un recuerdo yo pienso de la Atlántida porque cuando uno va realmente ya te quedas absorto sea una reconstrucción o sea los originales porque sabemos que hay 80% creo que es reconstrucción pero de todas maneras si ha existido esto de los Zucacoyos bueno Jim quiero agradecerte por tu presencia no quiero que nos gane el tiempo y dejarte con alguna palabra final para cerrar esta primera entrevista ojalá podamos volver a conversar en base a lo que comente la gente de repente quedan de hecho cabos sueltos y hacemos una segunda entrevista un poco más adelante pero gracias de antemano porque es realmente haberte conocido ha sido fantástico tu trabajo nuestra admiración al trabajo y a tu empeño y a todo lo que lamentablemente pues está siendo víctima de algún tipo de censura de situaciones en algunos medios pero bueno acá hay una vitrina para que puedas hablar y Jim te dejo unas palabras finales adelante por favor yo solo puedo decirte muchas gracias por la invitación y su interés y espero también que tú vas a continuar con tus propias exploraciones porque esas son súper decentes también es un placer verte en persona en frente de la cámara muchas gracias no gracias a ti a tu perfecto español diría un 80% sí estás en España ahora estás en España estoy en Barcelona estás en Barcelona entonces te ha contagiado España un poquito el español no mucho no mucho se te entendió perfecto no es como nuestro querido Bolivia no no por supuesto que no Bolivia está en el video y háganos preguntas háganos preguntas háganle llegar alguna pregunta Jim y ya saben que pueden encontrar sus libros de pronto en las páginas tiene cinco ¿no? ¿son cinco? sí se encuentra en Amazon en Amazon en Amazon buscar a mí mi nombre y adelante algo en Amazon así es amigos imprimidos uno por uno individualmente imprimidos porque no tengo editorial yo he hecho mi mismo puesto en Amazon wow así es bueno vamos a colaborar todos ahí están los libros de Jim Allen con grandes investigaciones y el último que me enviaste muy gentil muchas gracias muy interesante muy interesante muy bien nos reencontramos amigos